El 8 de marzo conmemoramos y recordamos las luchas femeninas que han permitido que esta sociedad vaya creando mejores condiciones para mujeres y hombres en la búsqueda de una sociedad más justa. El derecho a la educación, el derecho al trabajo, el derecho a una vida equitativa, el derecho a la igualdad, son luchas que hoy tenemos como logros, pero que todavía nos falta mucho. Hay que luchar contra la violencia de género y en ese sentido el Consejo Universitario y la Universidad de Costa Rica están muy comprometidas con crear mejores condiciones.